¿Qué onda amigos de Youtube? ¿Cómo están? Espero que en mi vida les haya dado el tema de Marcelo 835 Y hoy estamos jugando Max Pay 2 Este juego la verdad que ya tenía muchas ganas de jugarlo Y subirlo a mi canal Pero hoy lo voy a jugar Y vamos a hacer gameplay de 20-21 minutos Así que bueno pues aquí estamos Vamos a ponerle Tierra nueva Vamos a ponerle Detective Primera parte La oscuridad interior El juego está totalmente en español Así que bueno pues vamos a ver Vamos a darle La mansión actualmente Dios mío He acabado siendo toda una damisena en aburos Estaban todos muertos El amor mata La querían Tenía elección El pasado es un abismo insondable Intentas huir de él Pero cuanto más huyes Más grande se hace Los bordes del precipicio Te rozan los talones Tu única opción es girarte Y hacerle frente Estamos en el lugar de los hechos Repito estamos aquí Pero es como mirar dentro de la tumba De tu amor Revisad la zona No habréis fuego O como besar el cañón De una pistola Con una bala En su negro nido Lista para volarte la cabeza Vean un beso El hospital Unas horas antes Se nos va Y ahorita se va Los incendios de la sala El traumatismo craneal Y solo Dios sabe que más Está en fe Ponele dos intravenos Has llevado a la UCI de inmediato No responde Este tío tiene un pie en la tumba Lo estamos haciendo Al despertarme esa noche En el hospital Creí que las cosas No podrían empeorar Abrí los ojos Y todo recuperó La nitidez Estaba muerta Estaba herido Mi crimen Lo que había hecho Era como un abismo A mi espalda Tenía que alejarme Tanto como me fuera posible El mundo estaba sacado de quicio Sufrí alucinaciones Tenía que huir Max, vía libre Déjeme presentarle a Max Max, vía libre Max, vía libre La La Córrele 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 Bien, aquí creo que ya comenzamos a jugar Así que vamos a ver Vamos a ver con la E Oh, creo que esto es Tierra Vamos a ver que hay acá Aquí no hay nada, baño, madera. No podemos abrir. Vamos a ver qué pasa. Creo que eso lo estaba recordando a él. Tenía una laguna en mi memoria como un agujero de bala, donde deberían estar las respuestas. Quería escapar en lo más profundo de mi cabeza y sacarme el sufrimiento. Bien, acabamos de encontrar tres del vidrio, vamos a cubrirlo en un fondo. Vamos a contactar el teléfono, a ver qué nos dicen. ¿Es la residencia de los CEI? Doctora Magdalena, cancele la reserva que hice de la cáncer, inspectora que esperábamos ingreso cada vez. Va de camino a la mordida. Guau, ya encontramos una arma. Vamos a ver. Tal vez lo tengamos que usar. Yo me ocuparé de CEI, puede darse por muerto. Alto, policía de Nueva York. Lo encontré. ¡Guau, güau! Yo creo que muy gallo. Bien, recogeremos otra pistola. Es una de ellos Ha venido a matar Atrás, baby Winterfell Llevámonos para acá Tengo la pistola, vamos a ver Uh, vamos a irnos por el elevador Ponerle la E Listo Vámonos, vámonos Tenemos que salir de ese final maldito Pain Tú no vas a ninguna parte ¿Qué ha pasado? ¿Has sido tú? Tengo a los de asuntos internos pegados al culo ¿Has sido tú? ¿La has matado tú? No, no puedo Oh, man Mierda No puede ser No puedes huir de tu pasado No puede ser Acabarás con el incirco Hasta que vuelvas a caer en el agujero del que tratas de escapar Solo que el agujero será más profundo Había intentado huir, borrarlo todo Winterson estaba muerto Winterson estaba muerta Era un asesino A medida que lo vas recomponiendo de corta No puede ser si tu imagen no deja de cambiar Las frías leyes de causa y efecto ¿Dónde están los recuertos? Llamad a la central Quiero hasta el último nombre que esté disponible aquí Tengo miedo Pero vuelvo a empezar por el principio Sigo mis pasos a la escena del cine Y ya no está cargando La oscuridad interior New York City La otra Quería que me hubieran castigado por lo que hice Pero Putin había cumplido su palabra Sus influencias me habían permitido salir de mi historia de violencia Convertido en héroe No le di las gracias Dejé la agencia antidroja Volví a donde había empezado Al cuerpo La policía de Nueva York Se oyen disparos en un almacén de la zona Respondan Yo me encargo Es mí 10-4 No era una llamada para un inspector de homicidios Pero conocía esa dirección El almacén era de Vladimir Len Estaba relacionado con el crimen organizado Nos conocíamos desde hacía tiempo Como hermanos atrapados en bandos contrarios de una guerra Necesito refuerzos Número desconocido de sospechosos armados en su interior No puede haber rehenes 10-4 Van refuerzos Voy a entrar Bien, aquí ya comenzamos a jugar Y nos tenemos que ir para acá Sin forma de enfrentarme al pasado Miraba a la carretera Sin prestar atención al reguero de muertes que dejaba atrás Me dediqué a misteriosos e importancia a los crímenes de otros Vivimos para acá Tenemos que entrar para acá Ahorita llevamos exactamente ya Ahorita me invitó grabando Aquí vamos a jugar un poquito más ¡Por favor! ¡Muere! ¡Muere! ¡Aquieto! ¡Oh no! Vamos a revisar eso de aquí Vida ¿Está? ¿Está? ¿Nada? Y vámonos Policía de Nueva York Eh, tranquilo, agente Despacio Solo estoy limpiando No pasa nada, agente Trabajo para limpiezas patena ¿Acaba de oír algo sospechoso? No, no Oh, un momento No se referirá al taller de armas de arriba Lléveme allí Venga Claro, agente Si usted quiere Agente No me diga que el trabajo de Poli no es fácil Todo lo que hacen es ir al lugar de los hechos y mirar un poco Somos nosotros los que tenemos que limpiarlo todo Los sesos, las tripas y toda esa mierda Inspector Ya sabe a qué me refiero Ustedes se llevan el mérito y ¿qué nos queda a nosotros? Ya Ya sabe lo que quiero decir Después de usted ¿Será que pasamos o lo matamos? Bueno, pues voy a pasar Eh, inspector Tengo algo para usted Desgraciado Nos quiso madrugar Oh Pues que viene otro maldito Dale, dale, dale Venga, vamos Uh, uh No querían madrugar El juego le he puesto los subtítulos por fin No se escucha muy bien el audio cuando yo estoy hablando Pues le dan los subtítulos Vamos, vamos No puede ser, me caí ¿Cómo me traigo otra vez? No puede ser No puede ser A ver, por aquí Miren, aquí ya hemos agarrado esto Uh, granada Bien, bajó por aquí A ver Acá Vamos Por aquí Vemos la puerta ¿Qué debe de haber? Oye, oye, oye Hay disparos Es una ofensa, hombre Estamos tratando de cambiar esto Deberían tener Toma Toma Demandeado Vamos, vamos, vamos Vamos La habitación parecía un almacén de armas, pero la habían limpiado. Había un mensaje en el contestador. Vamos a revisar un parquillo. Has llamado a Annie Finn. Ahora no puedo atenderte porque estoy fabricando unas cosas que matan, así que deja tu mensaje después de la señal. Tiene un mensaje nuevo. Annie, soy Blast. ¿Quién fue la pistola para que te ocuparas de mí? Sería un sueño. Siento no haber podido ir como tenía previsto, pero me surgió algo. No es nada importante, pero cuidado con los intrusos. Si te pasara algo, si surge algo, no tienes más que silbarlo. No hay mensajes nuevos. Y bueno pues amigos, esto fue la primera parte de Max Pay 2. Ya saben, no se olviden de hacer click en esto para ver en el caso de la señal. Ya saben, suscríbanse a mi canal. Nos estamos viendo en un próximo video. Muchas gracias. Bye.